Jóvenes creadores, recuerden que es muy importante en presentar los reportes de trabajo. El trabajo final de su creación última durante la academia debe cumplir todos los requisitos para que sean nombrados creadores. Recuerden que el que no va a pasar va a tener que regresar a los años anteriores. Es muy importante que los reportes cumplan con todos los requisitos, pero sobre todo, jóvenes creadores, no olviden, no importa qué creación hagan, no pueden tocar el tiempo y el espacio, dimensiones fundamentales de la vida. ¿En qué momento se siente bien, joven? Sí, sí, perfecto. Seguimos, el tiempo debe continuar, ir hacia adelante, el espacio es inmutable, la energía lo transforma, la energía puede interseguir, pero combinar tiempo y el espacio creará un caos cósmico. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. ¿Tomar la nota? Claro, sí, sí. Ya lo sabíamos, aunque la energía... Bueno, no, 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 no. Bueno, pero es que la energía es muy importante. ¿Sería esto? Yo creo que el espacio se podrían transformar y de esa manera uno podría viajar de una manera de poder instantáneamente encontrarse en otro lugar. el espacio y el tiempo se pueden transformar eso que usted acaba de decir joven creadora es inaceptable inaceptable su trabajo es brillante por lo general y yo me siento muy confacida de ver sus creaciones pero por favor el tiempo y el espacio no se... ¿y si uno de verdad encuentra la manera de transformar el tiempo y el espacio para poder hacer de un lugar al otro así instantáneamente? vea, generaciones y generaciones de físicos durante toda la historia han intentado hacer esas transformaciones esas conexiones tiempo y espacio nuestra materia y nuestra energía no lo permite y nos pondría en riesgo a todos generaría un caos quiero que les quede a todos claro las leyes están para cumplirse en riesgo en riesgo no lo que se encuentran en riesgo en riesgo